No estás escondido No ha habido un momento que te haya olvidado Hay esperanza En tu lamento, en tu querranto Escucho tu clamor al suspirar No me susurras que no puedes más Yo enviaré un ejército Hacharte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marchar y hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré No hay distancia Que exista entre nosotros No estás solo Sé tu defensa Sé tu reposo Escucho tu clamor al suspirar Y me susurras Que no puedes más Te enviaré un ejército a echarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Yo te rescataré Yo te rescataré Enviaré un ejército a echarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda Te encontraré y te rescataré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video